Un cisterna prendió en llamas, esto en el kilómetro 77 de la carretera que va de Puerto Quexal hacia la cabecera departamental de Escuintla. Al parecer y según algunos pilotos que fueron testigos de este accidente, la persona que iba manejando el transporte pesado iba a demasiada velocidad. De alguna manera se ha de ver dormido pegando contra un poste del alumbrado eléctrico. Esto hizo que el combustible cayera, provocando que las chispas prendieran fuego al combustible. Bomberos voluntarios de Escuintla, asimismo también bomberos municipales departamentales, llegaron a este sitio trabajando por al menos dos horas. Asimismo también los cuerpos de socorro indicaron que no se encontró ningún cuerpo en dicho lugar, por lo que se presume que el piloto luego de este accidente ha de verse dado a la fuga. El tráfico estuvo interrumpido por al menos ocho horas.